Este día es muy importante para nosotros, porque es el día misterio de los abuelitos, de las abuelitas, de quienes nos consienten mucho y que nos dieron el ejemplo mediante nuestros papás. Vamos a decorar unos ricos bollitos. ¿A quién le gustan? Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.